Velas Uruguay comenzó con el fondeo de seis navíos escuela, como pudieron ver en Bahía de Maldonado, más una OPB de Colombia que viene acompañando. Como veleros escuela que son, salen a hacer esas prácticas luego de terminada la carrera y que llevan a que el marino, y todos juntos en este caso, enfrenten diferentes situaciones y puedan después compartir experiencias. Es un evento de camaradería, en realidad, que comenzó como parte de Velas Latinoamérica en Brasil el día 13 del mes de febrero y se va a continuar hasta el mes de junio, donde va a terminar en México. En Uruguay va a continuar esto con el día de mañana, que van a zarpar los buques hacia el puerto de Montevideo en formación, donde el presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, va a pasar una revista a los mismos antes de llegar al puerto de Montevideo, van a estar atracando en Darsena 1 hasta el día 6, donde partirán hacia Mar de Plata, que es el puerto que continúa a Montevideo. El capitán Miranda venía desde Brasil, o sea, comenzó la regata y va a terminar, en realidad, de encuentro de buques, no regata, pero va a continuar hasta México. Del capitán Miranda hoy en día la tripulación total son 88, y después cada uno de los veleros tiene un número, dependiendo del tamaño del velero, pero estamos hablando en alguno de los buques hasta 300 personas. Nos están acompañando de Argentina, por la Prefectura, el velero José, y la Fragata Libertad, como bien decías tú, por Brasil, el velero Cisne Branco, por Perú, el Unión, el Guayas de Ecuador, y bueno, nuestro emblemático, Capitán Miranda. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.